La banda colombiana Morat se presentó en Costa Rica en un concierto completamente lleno en un recinto en el oeste de la capital costarricense. Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas iniciaron el show cargado de energía interpretando el tema Maldita Costumbre. Con esta pieza la banda siguió enseguida con el famoso éxito Besos en Guerra junto a Juanes de su primer disco El Amor y sus efectos secundarios. Entre aplausos, gritos y llantos y mucha emoción la banda presentó su segundo álbum Balas Perdidas interpretando los temas No Se Va, Otras Se Pierden, Punto y Aparte, entre muchas más. Morat es una de las bandas colombianas que ha tenido mayor éxito en el 2018. La banda vio conocer su nuevo álbum Balas Perdidas recientemente y en tan solo tres semanas ha sido un éxito total. Morat es una de las bandas colombianas que ha tenido mayor éxito total.